Ya están aquí dos jóvenes muy entusiastas, se trata de Brenda Astrid Rosas Domínguez, ella es orientadora de actividades artísticas del Centro de Seguridad Social de Jujutla. Brenda, buenos días. Buenos días, buenos días. Y la acompaña Brenda Hernández, caray, ¿fue circunstancial? Así es. ¿Que fueran tocallas? Sí. Bueno, Brenda Hernández Domínguez, orientadora de lo familiar y corte y confección también del Centro de Seguridad Social de Jujutla. Ambas nos vienen a hablar justamente de lo que se hace ahí y, por supuesto, invitar a todos los interesados, tanto a los cursos de danza folclórica como a los cursos de corte y confección. Ya les dimos la bienvenida. Ustedes no están en los fideicomisos, ¿verdad? No. Nada que ver. Perfecto. ¿Quién comienza con la invitación? Bueno, nosotros somos del Centro de Seguridad Social de Jujutla, quien tiene bien a dirigir nuestro director, el licenciado Cruz Roberto Núñez Larios. Sí. Y vinimos a invitarlos a toda la población a inscribirse a los cursos que tenemos, cursos y talleres que tenemos en nuestro Centro de Seguridad Social de Jujutla. Yo estoy en el área de danza y la profesora está en el área de corte y confección. Muy bien. Ahora, hay que decir que ustedes hablan por lo que ustedes ofrecen, pero hay una amplia variedad, ¿verdad?, de cursos y talleres. Sí, tenemos nuestros cursos en el área cultural, tenemos la música y tenemos danza folclórica. Ya en el área familiar, tenemos a la profesora que está en corte y confección. Tenemos también cocina y activación física. Perfecto, hablemos Brenda primero de esto, danza folclórica, ¿cuánto duran los cursos?, ¿tienen costo?, ¿a quién va dirigido?, ¿es para todas las edades? Va dirigido a las personas que tengan de seis años en adelante. Niños y niñas. Niños y niñas. O más bien hombres y mujeres, pues. Jóvenes y adultos, también se está abriendo un horario para un grupo de señores, bueno, adultos mayores. Ahorita estoy trabajando con adolescentes y niños, pero vamos a abrir la posibilidad de un horario para adultos mayores. Es muy buena idea. ¿Y cuánto tiempo hay que estar ahí, pues, para aprender algo, no? Nuestro, el horario en danza, ahorita lo tenemos de lunes, miércoles y viernes, de cinco a seis y seis a siete. En cualquier, este, actividad que usted quiera entrar, curso o taller, la inscripción anual está en ochenta pesos y cada curso va alrededor de tres, cuatro meses. Está alrededor de unos doscientos pesos, porque la hora para el derechohabiente está en cinco pesos, la hora, y para el no derechohabiente es el que está en seis, seis pesos. Por los días que estén en el curso, es que lo se multiplica para todo el curso, que es que viene bien, viene siendo unos doscientos. Pero se paga todo, todo junto, ¿no? Ajá, tanto la inscripción, que es una sola vez al año, este, y ahí se pueden inscribir a cualquier curso que uno desee en el... Perfecto, entonces, vamos a repasar, si usted es derechohabiente, le cuesta cinco pesos la hora, si no es derechohabiente, no importa, puede ir, que eso es lo importante, que está abierto a toda la población, aunque, pues, una, hay una diferencia de un pesito, ¿verdad? Sí. Así es que, danza folclórica mexicana, yo por eso preguntaba, bueno, ¿en qué tiempo puedo yo aprender, pues, por lo menos poner un baile, no? Y ya escuchamos, ¿fueron qué, tres meses? Tres meses. Más o menos. Sí, aproximadamente, o cuatro, dependiendo de cómo esté este curso. ¿Cuántas rutinas puedo aprender en ese tiempo? Eh, pues, es que va dependiendo, porque tenemos nosotros, este, nuestra planeación, bueno, nuestra clase, y se le da a todos juntos, y van aprendiendo conforme a su, a sus capacidades, pues. Perfecto. Pero todos salen bailando, así que no hay tanto problema. Es, desde lo que se trata, ¿no? Vamos con la otra Brenda, maestra de corte y confección, Hernández, Berta Hernández, digo Brenda Hernández, perdón, para que nos comente del, del suyo, de su curso, invite a la gente, quiénes son las indicadas, son los varones ahora con esto de la igualdad, son las mujeres, cuéntenos, por favor. Hola, mi nombre es Brenda Hernández Rodríguez, este, yo soy la orientadora de corte y confección, y hacemos una cordial invitación al público en general, porque ahora es, a partir de los doce en adelante, no hay edad para seguir aprendiendo. Nos dicen a veces, es que nosotros no pensamos que solamente es para derechavientes, no, ahí los cursos son para público en general. Ok, y ese, ¿también tiene los mismos costos? No, va variando, va variando, dependiendo, este, por ejemplo, hay talleres de lunes, miércoles y viernes, de cuatro a seis, y hay talleres de martes y jueves, de cuatro a seis, e incluso de seis a ocho se imparten los que son talleres, de cuatro a seis son cursos, de seis a ocho son talleres, esos talleres son gratis. ¿Por qué? Porque a veces dos horas no son suficientes para acabar, y nosotros lo que hacemos es, desregalamos esas dos horas, y qué más que aprovechen las instalaciones, la maquinaria, todo. Aquí está muy interesante su actividad, porque como estamos viendo en pantalla, se puede confeccionar su propia ropa. Así es. ¿Y cuáles son los alcances, Brenda, de este taller? Miren, nosotros lo que hacemos es brindar herramientas para que ustedes el día de mañana tengan con qué salir adelante, porque no siempre, este, bueno, lo que hacemos es corte y confección. Bueno, diario ocupamos ropa, diario ocupamos que confeccionar algo, que arreglar algo, así es, y nosotros les damos estas herramientas para que ustedes se faciliten y tengan un ingreso extra. ¿Cuál es el tiempo mínimo para aprender algo ya básico y que uno lo pueda hacer en casa? Como vio en pantalla, este, un alumno elaboró su vestido en dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas. ¡Guau, qué bien! Es el empeño de cada uno. Perfecto, la dedicación que uno le ponga, y podría ser para, pues para que uno se arregle su propia ropa, o, como dicen, para realizar una actividad productiva, ¿verdad? Así es. Y nos decía Suto Kaya que en el caso de Danza, pues había un costo aproximado de 200 pesos, aquí más o menos, ¿cuánto costaría? ¿Va el curso o el taller? Igualmente, casi. ¿También es por cursos? ¿Va variando? ¿Por talleres también es por? Sí, así es. Ok. Igual, te inscribes con 80 pesos anual, y ya este, los talleres van variando de 200 a 250, que va siendo de dos a tres meses. Tú vienes pagando lo que es por día, seis a cinco pesos. Muy bien. Y más que interesante, desde luego también hay que tener herramientas, ¿verdad? En este caso, la regla, no sé cómo se llame, y todas esas cosas que usan, tijeras y demás. Tijeras. Para iniciar, nosotros como institución, al inicio les proporcionamos estas herramientas, ya ustedes, yo les digo, vayan, ocupen eso mientras, mientras ustedes juntan el dinero y se compran su material. ¿Y le ha tocado ver, Brenda, a sus alumnas que hoy, pues ya estén en el sector productivo? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Ya hacen ropa, ya venden, arreglos, ponen su negocio, no? Incluso hay una alumna, se llama Marce, es de Tlatenshi, ella hace, puso su letrero, el letrero de que hace, se hace costuras, y digo, cobra esto, me dice, ¿cuánto cobro por esto, por el cierre, por, digo, y ya de ahí va saliendo para sus materiales? Qué bien, qué interesante, como podemos ver, bueno, primero, hacer nuevamente la precisión, es Brenda Hernández Rodríguez dijo, no Domínguez, es que aquí estaba así, bueno, ya hicimos la aclaración, regresamos a la pregunta, estamos viendo que no solamente es para desestresarse, ¿no?, como el caso de la danza, sino también sirve para aprender cosas que nos pueden beneficiar en la economía, así es que los interesados vayan al Seguro Social, vean la lista de cursos que hay, hoy se les están ofreciendo, pues, las especialidades, pueden ir y ver otras, pero estas que les están ofreciendo, pues, están muy interesantes, ¿no? Incluso tenemos lo que es también danza, danza con la maestra Astri, este, lo que es belleza, cocina, hay yoga también, existe yoga y, ¿qué más? En el área deportiva tenemos voleibol, basquetbol, pincabol, que apenas se fueron a los nacionales, así es, no recuerdo qué lugar sacaron, pero, este, se fueron a los nacionales, y ganaron, no sé qué lugar, pero ganaron, este, tenemos este, también, este, en la parte de cocina, repostería, apenas hicieron uno de cócteles, Oh, de bebidas y cócteles, estuvo muy, muy interesante, muy interesante, también en septiembre tuvieron, este, comidas y guisados de, de fiestas, de, fiestas patrias, estuvo también muy interesante, en belleza, pues, los peinados, el maquillaje, la maestra, la verdad, es muy buena para, para, este, los cursos, Música, ya habíamos mencionado, el maestro Noé, que toca, varios instrumentos, arpa, jarana, vigüela, violín, violonchelo, teclado, acordeón, guitarra, bajo, este, bajo sexto, y un sinfino, ah, este, trompeta, saxofón, y más. O sea, que no hay pretexto, no, es que, a lo mejor no saben tocar mi instrumento, como de que no, amplia variedad, pues, muchas gracias, a las dos brendas, una Astrid, eh, que vinieron aquí a invitarnos, a estos cursos y talleres, ahora, eh, una persona que esté escuchando, y que diga, me interesa, pero ahorita estoy en uno de, de pan de muerto, eh, ¿son todo el año los cursos, o hay fechas para inscribirse? En todo el año, hay, este, cursos, talleres, uno puede ir a inscribirse, llevar la copa, la copia del INE, en dado caso de ser, este, menor de edad, llevar la copia del INE del padre o tutor, en dado caso de ser, este, derechohabiente, llevar su copia del carnet, y si no, pues, no hay problema nada más con la copia del INE, pero, en trabajo social, se les puede dar la información de que talleres tenemos nosotros, en el, en el año. Ahorita es el momento para estos dos. Así es, incluso, eh, eh, el Centro de Seguridad Social de Jogutla está abierto a partir de las nueve hasta las ocho de la noche, pueden pasar con gusto y se les atiende. Perfecto, perfecto, pues, ahí está la invitación, aprovechen, aprovechen, hoy día, pues, ya no hay distingo, ¿verdad? En el caso de corte y confección, hombres y mujeres pueden, un hombre puede aprender, este, lo que ustedes enseñan, o necesita uno de sastrería. No. Con este. Puede aprender. Perfecto, de cualquier edad, ¿verdad? Incluso los niños, hoy en día, pues, necesitamos que nuestros niños, este, hagan, este, algo nuevo. Claro, que aprendan, ¿no? Porque los niños, como son más inquietos, corren, suben, bajan, se puede rasgar la ropa, ay, mamá, ya se me, aquí, se abrió acá, bueno, pues, cóselo, ya, para eso te enseñamos, ¿no? Y aparte de eso, son herramientas que diario ocupamos, lo que es música, lo que es, quién no escucha música, quién no se viste, quién no se arregla, quién no cocina, son herramientas del diario que ocupamos. Definitivamente, pues, muchas gracias a Brenda Astrid Rosas Domínguez, ella es la maestra de danza, y también a Brenda Hernández Rodríguez, encargada de corte y confección del Centro de Seguridad Social de Jujutla, que está aquí cerquita, ¿no? Así es. Está aquí cerquita, vaya, cheque los horarios, ¿hay alguna página o algún número para más información? No tenemos, sin embargo, este, ahorita por el momento solamente en trabajo social, pero acérquense, la unidad está muy agradable, y la verdad es que son como, son, es una familia muy grande que nosotros tenemos, se la van a pasar muy bien. Y además, si es usted derechohabiente, pase de una vez ahí a medicina preventiva, que le pongan la vacuna de la influenza, ¿verdad? Sí. Y que a medirse, peso, talla y todo eso, eso me gusta, porque todo es preventivo, cómo va uno, cómo va uno avanzando. Pues, gracias a las dos, que tengan suerte, que tengan éxito, y a que estaremos atentos cuando salgan nuevos cursos, o haya nuevas jornadas, o algo que dar a conocer. Muchas gracias. Excelente día y fin de semana.